Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Andalucía por sí ha presentado una propuesta que impulsará a través del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, en la que solicitarán a la Agencia de Puerto de Andalucía el dragado del caño de Puerto Real. Estos trabajos consideran a los andalucistas que son imprescindibles para la ejecución del proyecto tan necesario de instalaciones náuticos deportivas de calidad que contemplen una lámina de agua con atraques en la zona de la puntilla del muelle de la localidad, para embarcaciones que en la actualidad resultarían viables su acceso debido a que el caño es impraticable para ello. El portavoz del Grupo Municipal Andalucía por sí, Alfredo Fernández, junto a los concejales andalucistas, ha puesto en manifiesto que el interés municipal en el desarrollo de esta zona es una realidad que debe materializarse como un proyecto fundamental tanto para Puerto Real y su club náutico como para la activación del nuevo nicho de empresas enfocadas al sector terciario y actividad náutica recreativa.